Ese hater ahora mi fan, para mi pa' se la voy a dedicar D.D.I.A me miras y me matas el tiempo cada que no estás Igual sigo Balin, Kevin Durano, Magic Johnson en tiempos de los Lakers Yo no estoy pa' coronar, ya coroné y tengo 17 Un MVP, me hice mi historia, esto es dedicatoria Pa'l que no confiere, mira mi gloria, no lo saque la memoria Como a mi padre, eso no lo olvido, apunto pa' arriba y lo miro Firmo con sangre el recibo, no toquen el cheque que es mío Yo salí del barrio, salí de la plebe, yo a ellos me debo y que tiene La saco del barrio como Carlos TV, mírame a mí si se puede Ya hablé de mí y quién eres tú, le apago el voltaje de luz Yo en Madrid, tengo mi crew, dedicado al monkey y mi blues Y a mis amigos del fútbol, Belén de Escobar, que descansa el Cristian Ya supimos ver la luz, la oscuridad no nos derriba Le pido perdón a mi gente por si acaso la verdad yo lo lastima Pero es una, no hay alternativa, yo ya la busqué y no encontré salida Me escribo los temas en el cuarto y me gano mis cuartos así como me llegan los gasos Me parto los parties en un acto y los criminales nunca se van a cambiar de bandos No están en mi liga, mejor no se mida que por más que intenten no llegan al rango Tuve que bajar el infierno para darle fuego al mismo diablo, yo Me escribo los temas en el cuarto y me gano mis cuartos así como me llegan los gasos Me parto los parties en un acto y los criminales nunca se van a cambiar de bandos No están en mi liga, mejor no se mida que por más que intenten no llegan al rango Tuve que bajar el infierno para darle fuego al mismo diablo, yo Deja, mía, mejor no se mi hijo ¡Suscríbete al canal!